La depresión tropical que pasa por el Caribe colombiano ya estormenta tropical Julia y en las próximas horas podría convertirse en huracán categoría 1. Estamos en esa alerta máxima de monitoreo y seguimiento científico, pero eso quiere decir que en un radio cerca de 130 kilómetros alrededor del centro del sistema estaremos sintiendo condiciones de categoría 1. Por eso, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos confirmó que el ciclón se fortalece frente a la península de La Guajira. En donde ya se registran varias inundaciones, especialmente en varias zonas de Riohacha. Las autoridades elevaron el nivel de vigilancia en el archipiélago de San Andrés y mantienen la alerta ante el posible paso de la tormenta. También anunciaron toque de queda desde este sábado a las 6 de la mañana. El toque de queda es inminente, los turistas tienen que cumplirlo. Ahorita recibí un video de turistas en la playa como si nada piensan que esta es una aventura o es un atractivo ver una tormenta o un huracán. El gobernador de San Andrés ordenó las primeras evacuaciones en el suroeste de la isla, mientras que el presidente Gustavo Petro también anunció medidas. Mantenemos la vigilancia por posibilidad de huracán para las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo ya está desplegando la instalación de refugios y atendiendo de primera mano esta situación. Sí tienen que acatar las normas departamentales emitidas a través del decreto 0606 y las que vamos a proferir a través del decreto sobre la orden de evacuar los sectores que vamos a anunciar allí en la parte sur, sureste y suroeste. El IDAM extendió el llamado a las unidades de emergencia para que se adopten medidas en las regiones y se resguarde a la población. La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo